Estamos aquí hoy con un reto que un guardia de seguridad nos pusiera en las redes sociales. Como dice el título, pruébame que tengo que tomar los cursitos, como le llaman ellos. Yo le voy a decir a este guardia de seguridad, yo te voy a probar a ti, más allá de dudas razonables, que en ley tienes que tomar los cursos, el que sea, pero vas a ver lo que dice la ley y permítame que voy a leer. Ley número 65 del año 2017, proyecto de la Cámara 258-2017, convertida en ley 65. Para enmendar la ley 108 del 1965, ley para regular las profesiones de detective privado y guardia de seguridad en Puerto Rico. Si tú eres guardia de seguridad, esto es para ti. Artículo 4, artículo 4, requisitos para la licencia de guardia de seguridad. Voy a brincar de la A a la E, nos vamos a ir directo a la F, que es el reto que nos pusieron ayer. Pruébame, que necesito esos cursos. El inciso F del artículo 4 dice, los guardias de seguridad deberán cumplir con 6 horas de adiestramiento de educación continua cada 2 años. Ahora su licencia es a 2 años, pues cada 2 años usted debe tener 6 horas de educación continua al momento de renovar su licencia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando aquí? El guardia de seguridad que ayer me jetó, sencillamente me dijo, pruébame, pruébame, que yo necesito esos estudios, porque él dice que conoce a mucha gente que ha renovado su licencia, pero no le han pedido eso. Pero recuerde, aquí nadie ha renovado la licencia de 2 años. La licencia de 2 años la empiezan a renovar el próximo año. Hoy estamos 2020, 2021. ¿Eso es así? Sí, sí, sí. Y se lo trajo Puerto Rico Long Force Maca. Sí, sí, sí. Continuamos. Inciso F. Los guardias de seguridad deberán cumplir con 6 horas de adiestramiento de educación continua cada 2 años al momento de renovar su licencia. 4 de las horas antes requeridas de educación continua deberán ser compulsorias en la academia de la policía o su entidad sucesora en cursos diseñados y ofrecidos por la mencionada agencia. Los cursos que ellos recomiendan es, los adiestramientos tendrán que imitarse el siguiente contenido. Disposiciones de esta ley, la regla 11 y 12 procedimiento criminal, código penal vigente, ley 404-2000 conocida como la ley de armas de Puerto Rico. Claro, ahora en el 2020, como hay una ley de armas 2020, pues se darán los cambios entre una ley y otra. Por lo menos eso lo va a hacer Puerto Rico Long Force Maca de mí. Te va a dar el mejor curso para que tú puedas cumplir con la renovación de tu licencia. También te debo incluir, código penal vigente, ley 404 como la había mencionado, ley 54 del 15 de agosto de 1989 conocida como ley para la prevención e intervención en la violencia doméstica, derechos civiles y jurisprudencia sobre los temas anteriores. Si no me crees, como le escribía al guardia de seguridad ayer, búscala en Google y léela completa y ven a tomar un curso que de verdad vas a aprender. Sí, 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 recuerda, Puerto Rico Long Force Maca de mí está a diestra profesionalmente porque somos unos profesionales.